Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan y es una historia muy linda que muchos conocemos, pero que no deja de sorprendernos cada vez que la leemos por la profundidad que tiene, por la revelación tan grande que tiene. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana. La vamos a estudiar en tres partes porque es bastante larga. Tiene más de 40 versículos, así que hoy vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 15, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias. Te damos, Señor, por un día más de vida, por una oportunidad más, Señor, que tú nos das para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que vamos a leer. Yo te pido, Señor, que hoy tú nos des una revelación fresca, Señor, algo nuevo, un mensaje del cielo, Dios mío, a través de estas escrituras, Padre. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y quita de mi mente y de mi corazón todo lo que no venga de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 1 al 15, dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos muchas cosas interesantes en esta primera parte de este pasaje. Bueno, lo primero es que vemos que Jesús dice que cuando escuchó que se decía que los discípulos de él bautizaban a más personas que los discípulos de Juan, entendió que era el momento de salir de ahí. Recordemos que Jesús estaba en Judea. Él había ido a Judea con sus discípulos y estaba bautizando también en las aguas, aunque nos dice aquí que no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Y entonces comenzó el enemigo a querer poner ese espíritu de división, a querer incentivar el corazón de Juan el Bautista en contra de Jesús. Y fue cuando él dijo esa frase tan tremenda que es necesario que crezca y yo mengüe. Pero vemos aquí también la humildad de Jesús. Vemos cómo Jesús cuando escuchó que se estaba rumorando, que se estaba diciendo que el enemigo ya estaba haciendo de las suyas, haciendo comparaciones entre el ministerio de él y el ministerio de Juan. Entonces él entendió que era el momento de irse. Es decir, que aunque Jesús era el que tenía que crecer y Juan era el que tenía que menguar, vemos la actitud humilde de Jesús que se retiró para que no hubiera este tipo de conflicto. Y así es como debe ser la actitud en nosotros los siervos de Dios. Tiene que haber siempre humildad en ambas partes. Cuando una de las partes quiere brillar y quiere sobresalir por encima de los demás, entonces es donde ocurren los problemas y es donde el enemigo encuentra brecha. Pero cuando el enemigo quiere poner conflicto y todo el mundo se humilla, pues entonces él no lo logra y hay paz y bendición como esto que hizo Jesús. Pero además Jesús dice que él le era necesario pasar por Samaria. Recordemos que habíamos explicado que entre Judea y Galilea, que era el destino donde Jesús se dirigía, pues allí era donde mayormente él realizaba su ministerio, en Galilea, estaba Samaria entre estos dos lugares. Sin embargo, Samaria era, como decir, la capital de la idolatría, de la hechicería. Los samaritanos eran un pueblo que estaba mezclado. Esto había ocurrido mayormente en la época pasada, cuando hubo esta división entre el reino del norte, el reino del sur, que Judá, la tribu de Judá y Benjamín, se quedaron en la parte sur, y la parte norte, que componía la mayor cantidad de las tribus de Israel, pues se separó del reinado como tal de Roboam, el hijo de Salomón. Y a partir de ese momento ellos establecieron su lugar de adoración, separado del lugar de adoración que estaba en Jerusalén, y se mezclaron con los otros pueblos, cosa que Dios les había dicho que no hicieran. Y por eso estaban mezclados, estaban de alguna manera, por así decirlo, contaminados y no se llevaban con los judíos. Había problemas entre los samaritanos y los judíos, porque los judíos los consideraban como impuros, como inmundos. Y los samaritanos, pues entonces tal vez creían que los judíos eran como muy creídos, se creían mejores que ellos, y había serios problemas entre ellos. Pero para pasar de Galilea a Judea y viceversa había que atravesar por Samaria, y por eso muchos judíos tomaban un camino mucho más largo, que iba más bien por la costa bordeando Samaria, para no tener que pasar por allí, aunque les tomaba más tiempo. Y tal vez los discípulos de Jesús quisieron en un inicio, pasar por allí, por el borde, bordear Samaria como era habitual, como era de costumbre. Sin embargo, Jesús le dijo, no, no lo vamos a hacer así, me es necesario pasar por Samaria. Es decir, que Jesús había recibido órdenes del Padre Celestial. Recordemos que Jesús siempre decía que Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Él seguramente había recibido de alguna manera, ya sea en visión, en revelación, en oración, que tenía que atravesar por Samaria, porque había un propósito de parte de Dios en Samaria. Dios quería hacer algo en Samaria, y lo que Dios quería hacer en Samaria era a través de una mujer, de una mujer muy singular, porque tal vez es la persona que menos nos vamos a imaginar que Dios va a escoger como instrumento suyo. Primeramente por ser mujer, porque en aquella época, pues el patriarcado era lo que predominaba, y la mujer se veía casi como una persona de segunda categoría. Por otro lado, era una mujer que ni siquiera estaba casada, y además tenía un historial bastante turbio, que eso lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo, y para colmo era samaritana. Quiere decir que tenía todas las condiciones contrarias a lo que podemos suponer que va a ser la persona que Dios va a escoger con un propósito. Sin embargo, ella tenía algo especial en su corazón que Dios miró y que hizo que el corazón de Dios se inclinara hacia ella, tuviera favor, tuviera gracia hacia ella, y eso lo vamos a estar viendo hoy aquí. Y entonces dice que Jesús llega a Samaria y llega a esta zona, a este lugar que se llama Sicar, donde se encontraba un pozo que no era un pozo cualquiera, era un pozo especial que se llamaba el Pozo de Jacob. Muy cerca de esta región era donde estaba el sepulcro de José. Era un lugar muy especial porque fue el lugar que cuando Jacob regresó con sus esposas, con sus hijos y sus ganados, acampó en este lugar para tener el encuentro con Esaú y en este lugar su familia bebió agua de ese pozo. Es decir, que ese era un lugar sagrado para la historia del pueblo de Israel, tanto para los judíos como para los samaritanos, pero seguramente los samaritanos estaban muy contentos y muy orgullosos de tenerlo en su tierra, ya que ellos no tenían acceso a la zona del templo. Así que el pozo significaba bendición y también significaba lugar de encuentro, donde cuando se encontraba un hombre y una mujer en el pozo, casi siempre aquello resultaba en matrimonio. Por lo menos así lo tenían ellos como una tradición de su historia. El siervo de Abraham, que fue a buscar esposa para Isaac, encontró a Rebeca precisamente junto a un pozo. Luego también Jacob, cuando estuvo cerca de un pozo en las tierras de Labán, encontró a Raquel que estaba llevando sus ovejas a tomar agua precisamente del pozo. Y también vemos en la historia, precisamente Moisés encontró a la que sería su esposa en las tierras de Madian junto a un pozo. Es decir, que casi siempre el encuentro de una mujer y un hombre en un pozo terminaba en matrimonio, lo cual hacía esta historia mucho más curiosa y mucho más interesante. Lo otro muy interesante es que Jesús es como si él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya había tenido una imagen de lo que iba a pasar y él previendo que necesitaba encontrarse a solas con aquella mujer en el pozo, envió a sus discípulos a buscar comida y ninguno de ellos se quedó con Jesús. Yo me imagino que para los discípulos debía ser ya algo habitual que Jesús los enviara a otro lugar cuando él quería quedarse solo, porque muchas veces Jesús sentía la necesidad de estar a solas con el Padre, sentía la necesidad de orar y los enviaba. Así que para ellos esto no debió haber sido nada sorprendente. Sin embargo, Jesús lo hizo intencionalmente y en esta hora del día, que es la hora sexta, la hora sexta corresponde a las 12 del mediodía. Es decir, es cuando más intenso están los rayos del sol. Era una hora en la que no solían las personas realmente ir a buscar agua a el pozo porque era demasiado trabajo, era demasiado intenso el calor. Y el hecho de que esta mujer haya ido hasta ahora nos dice que posiblemente era una mujer que se sentía avergonzada, era una mujer que no quería estar junto con las demás personas y mucho menos junto con las demás mujeres. Entonces vemos este encuentro tan tremendo entre Jesús, el Hijo de Dios, un hombre puro, un hombre santo y esta mujer pecadora. Un encuentro íntimo entre ellos porque se consideraba así para los judíos en el pozo. Y evidentemente Jesús es el que primero llega al pozo y estaba allí junto al pozo esperando, esperando este momento en que la mujer iba a acercarse. Cuando la mujer se acerca, entonces Jesús es el que habla con ella y le dice dame de beber. Para esta mujer, estas palabras de Jesús fueron muy sorprendentes porque, como ella misma lo dijo, era muy raro que un hombre judío, ya que por la vestidura de Jesús ella seguramente se dio cuenta que era judío y tal vez por la forma de hablar, pues era muy raro que un hombre judío le dirigiera la palabra a una mujer y mucho menos si era samaritana. Así que la mujer muy sincera le dijo, le dijo, ¿por qué hablas conmigo? ¿Cómo es que tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y aquí vemos cómo la respuesta inmediata de Jesús hace un salto total en la conversación. La mujer le habla a Jesús de cosas humanas, de situaciones y problemas cotidianos de la vida, de la sed, de la falta de agua, de los problemas que habían, los conflictos entre los judíos y los samaritanos. Y Jesús le habla y le responde en un lenguaje totalmente espiritual. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ver que en este diálogo que ahora va a comenzar entre Jesús y esta mujer, solamente Jesús habló en el plano natural. La única frase que Jesús le dijo en el plano natural fue, dame de beber. Y esto es algo tremendo porque aquí vamos a ver dos tipos de lenguaje totalmente diferentes. O más bien yo diría tres tipos de lenguaje totalmente diferentes. El lenguaje natural, el lenguaje religioso y el lenguaje espiritual. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todas las personas acerca de las situaciones cotidianas de la vida. Los problemas, el clima, las enfermedades, las guerras, todas las situaciones que ocurren hoy en día. Ese es el lenguaje natural y lo hablan todo tipo de personas. Cualquier persona puede conversar en el plano natural porque todos somos seres humanos. Luego está el lenguaje religioso, que es el lenguaje que domina las personas que tienen conocimiento del ámbito religioso. Y vamos a ver que luego la mujer le habló a Jesús en este lenguaje. Le saltó desde el plano natural hasta el plano religioso. Es como cuando nosotros comenzamos a hablar con una persona y le decimos nunca ha sido a la iglesia. Ya cuando le decimos nunca ha sido a la iglesia le estamos hablando en un lenguaje de tipo religioso. Y la persona dice sí, yo iba a la iglesia cuando era pequeño y te habla de la iglesia, te habla de las cosas de Dios, pero desde un punto de vista religioso. Y vemos un tercer nivel del lenguaje que es el lenguaje espiritual. Es el lenguaje de Dios y su palabra. Son las palabras que realmente pueden impartir vida y transformar a una persona. Y así era como Jesús hablaba, yo diría el 95 por ciento de las veces o tal vez el 99 por ciento de las veces. Jesús usaba el lenguaje natural solamente cuando le era muy necesario y para acercarse a las personas, para poder entablar una conversación con las personas. E inmediatamente Jesús saltaba al lenguaje espiritual sin pasar nunca por el lenguaje religioso. Y es que en el lenguaje espiritual es donde ocurre la transferencia espiritual, es donde ocurre la impartición de vida. Por eso es que Jesús decía mis palabras son espíritu y son vida. Y es así como debemos nosotros evangelizar a las personas. Es así como debemos predicar el evangelio. Tenemos que sacarlos del plano natural y llevarlos al plano espiritual. En el plano natural las personas pueden argumentar y objetar por qué no creen en Dios. En el plano religioso las personas pueden discutir acerca de doctrinas, de formas de pensar, de términos religiosos y pasar horas allí. Pero cuando elevamos la conversación al plano espiritual, las personas solamente pueden hacer dos cosas o reciben la palabra o la rechazan. No pueden argumentar, no pueden discutir en el lenguaje espiritual porque es el lenguaje de Dios. Y es algo tremendo como Jesús inmediatamente después que le dice esta frase, dame de beber. Ella le empieza a hablar de cosas humanas, de discusiones, de problemas y rápidamente Jesús le dice si conocieras el don de Dios. Ya es un lenguaje espiritual, los dones de Dios, el regalo de Dios. Y si supieras quién es el que está hablando contigo, tú me pedirías y él te daría agua viva. Ya esta agua viva era un simbolismo. Ya esta agua viva no significaba el agua natural del pozo. Aunque para los judíos el agua viva lo que significaba es el agua que fluye, que brota de un manantial. Pero Jesús usaba ya estas palabras como una especie de parábola. Ya estaba hablando un lenguaje espiritual, pero a través de parábolas, disfrazado de cosas naturales. Las parábolas son eso, son lenguaje espiritual como una envoltura de lenguaje de cosas naturales, sin embargo, con un mensaje espiritual. Y este fue el primer escalón que sube Jesús para sacar a esta mujer del plano natural y llevarla a donde él quería, que era el plano espiritual. Y es que Dios vio en esta mujer algo tremendo, que es lo que yo creo que hizo que Jesús se acercara a ella, que hizo que Jesús la escogiera a ella. Y es que Dios vio en esta mujer que ella tenía una sed, una sed muy grande que no era la sed natural, era la sed espiritual. Y Dios usó todo este escenario de agua, de mediodía, de pozo y de sed para comunicarle un mensaje a esta mujer y decirle, la sed que tú tienes no te la va a saciar esta agua, la sed que tú tienes no te la va a saciar las cosas de este mundo. Tú estás sufriendo porque tienes una sed espiritual y el único que te puede saciar tu sed se llama Jesucristo. Y esto es algo tremendo, esta revelación que Dios le da a esta mujer y que nos sirve para todos nosotros. Porque todos nosotros los seres humanos tenemos una necesidad muy grande, tenemos sed de Dios, tenemos sed del Espíritu. Hay personas que tienen una vida de pecado porque disfrutan de pecar y se gozan pecando. Pero hay personas que tienen una vida de pecado y son la mayoría de las personas porque están tratando de llenar un vacío inexplicable. Creen que a través de esos placeres van a poder saciar la sed que tienen. Cuando la sed que tienen real es la sed de la presencia de Dios, es la sed del río de agua viva, del don de Dios. Y es lo que Dios quería, el Señor quería saciar la sed de esta mujer. Y no solo la de ella, sino la de muchas personas en Samaria. Así que Dios escoge a las personas que tienen sed, a las personas que tienen hambre y sed de justicia. Por eso es que él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga a mí y coma. Porque yo tengo una comida espiritual, yo tengo una bebida espiritual que es la única que verdaderamente va a poder saciar tu sed. Así que si tú te has sentido triste, si tú te has sentido que nada de este mundo te llena, que a veces vas a los lugares para tal vez bailar, compartir con amigos, tomar, pensando que eso va a saciar tu sed, quiero decirte algo. Esa sed no se sacia con cosas naturales ni cosas de este mundo. El único que puede saciar tu sed es Jesucristo. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras a Jesucristo, él te daría esa vida eterna. Él saciaría tu sed y te daría un agua para que no tengas sed jamás, sino como él le dijo a esta mujer, sino que de tu interior broten ríos de agua viva que puedas saciar a las demás personas. Tú te vas a convertir en una fuente de vida espiritual y de ti va a brotar salvación y vida eterna y vas a poder saciar la sed de otras personas. Las personas de este mundo tienen sed. Tú y yo tenemos sed. El único que puede saciar esa sed es nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer de alguna manera se quedó sorprendida por las palabras de Jesús. Ella no entendía el lenguaje espiritual de Jesús. Tal vez era la primera vez que alguien le había hablado de este tipo de cosas, de vida eterna, de don de Dios. Y ella sabía que le estaban hablando de Dios, pero aún como que no asimilaba a lo que estaba pasando. Y lo que pensó es que le estaban hablando en un término religioso. Ella dijo, bueno, este hombre me está hablando de Dios. Y lo que hizo fue que saltó del plano natural, del plano del agua, de la escasez, de la sed, de la riña entre judíos y samaritanos, saltó al plano religioso y le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo con el cual bebieron él y sus hijos? Es decir, que Jesús le estaba hablando de vida eterna, le estaba hablando de sed espiritual y ella comenzó a hablar de conflictos religiosos. Y eso pasa mucho cuando le predicamos el evangelio a una persona. Cuando logramos sacarlo de la conversación natural a una conversación espiritual, luego la persona, como no sabe hablar en el plano espiritual, comienza a hablar de lo que conoce acerca de religión. Y te dice, bueno, ¿y por qué entonces hay tantas religiones? ¿Y cuál es la verdadera? ¿Y por qué hay problemas entre unos y los otros? Y es lo mismo que estaba pasando aquí. Él le dijo, bueno, ¿y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le empezó como a requerir y hablarle con un plano religioso, como queriendo decir, ¿con quién eres tú que me estás hablando de Dios? Y dices tú que tienes algo mayor que lo que tenemos nosotros aquí. Y es lo que a veces las personas dicen, respétame mi religión. ¿Por qué me estás diciendo tú que tienes algo superior a lo mío? O tal vez te dicen, yo tengo mi religión y tú tienes la tuya. Respétame la mía y yo te respeto la tuya. Sin embargo, el único que puede saciar la sed espiritual de la persona es Jesucristo. Ninguna religión puede saciar tu sed. Solamente Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer en esos casos lo mismo que Jesús. Jesús no entrar en debates religiosos. Jesús no entró a tratar de demostrarle si él era mayor o no que Jacob. Él no entró en esa conversación con ella. Jesús nunca entraba en el plano religioso. Por eso es que los fariseos no encontraban cómo hablar con él. Porque Jesús siempre le hablaba en el plano espiritual. Y era un plano en el que ellos no podían hablar. Porque ellos solamente hablaban de cosas naturales y de cosas religiosas. Y Jesús no se rebajó a conversar en ese plano. Él se mantuvo en el plano espiritual. Y por eso le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Cuando la mujer recibió estas palabras, ya completamente salió del plano religioso. Ella no entendía en qué dimensión estaba hablando de Jesús. Pero una cosa sí entendía ella. Y es que el agua de ese pozo no saciaba su sed. Ella comenzó a entender que ella tenía un problema. Que ella tenía una necesidad. Que ella tenía sed de Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo en una persona cuando le predicamos la palabra. Cuando seguimos manteniendo ese lenguaje espiritual y le hablamos de salvación. Le hablamos de vida eterna. De necesidad espiritual. De vacío interior. De la paz que solamente Dios puede dar. Va a llegar el momento que la persona va a reconocer. Y va a decir, yo necesito de eso que tú tienes. Yo necesito. No entiendo lo que me estás diciendo. No sé por qué me estás diciendo todo esto. Pero hay una cosa que yo sé. Tú tienes algo que yo necesito. ¿Alguna vez te ha pasado que le estás predicando a una persona y te dice, tú tienes algo especial. Y yo quisiera tener eso que tú tienes. Pues precisamente es el Espíritu Santo mostrándole a la persona la verdadera necesidad que tiene la persona. Y es la sed espiritual. Y es por eso que esta mujer le dice, dame de esta agua. Yo no sé de qué agua tú me estás hablando. Yo no entiendo nada. Pero yo sí sé que tengo un vacío en mi interior. Que es verdad que el agua de este pozo no me lo puede llenar. Que es verdad que las cosas de este mundo no me la pueden llenar. Yo necesito de eso que tú me estás diciendo. Yo necesito de esa agua para yo poder tener esa bendición. Para yo no tener que venir a este pozo. Ella sabía que Jesús le estaba hablando de que le quería dar algo. Y que tenía que ver con el agua. Pero ella hizo algo muy especial. Es que ella abrió su corazón a Jesús aún cuando no podía comprender. Ella abrió su corazón para recibir lo que Jesús tenía. Y fue por eso que Jesús la escogió a ella. Porque vio su corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová ve el corazón. Dios ve tu corazón. Más allá de tus pecados. Más allá de tus errores. Más allá de cualquier estigma que hay en tu vida o en tu familia. Dios ve tu corazón. Dios ve tu hambre. Dios ve tu necesidad. Tu sed. Tu sinceridad. Porque esta mujer era muy sincera. Hablaba directo. Le hablaba a Jesús. Sin ningún tipo de hipocresía. Como hacían los fariseos. Y esto a Jesús le agrada. Si tú dejas que Jesús se acerque a ti. Si tú abres tu corazón a Jesús. Él va a llenar tu vida. Y va a saciar tu sed espiritual. Te va a dar ese gozo. Te va a dar esa paz. Que no depende de las circunstancias. Que no depende de este mundo. Y que va a brotar en ti. Para también bendecir. Y ayudar a otras personas. Vamos a orar. Padre gracias. Te damos por esta palabra. Gracias Señor. Porque hemos hablado hoy. De una necesidad muy grande. Que todos tenemos. Esa sed espiritual. Esa necesidad de ti Señor. Que solamente tú la puedes saciar. Yo te pido por esta persona Señor. Que me escucha. Que está orando junto conmigo en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús. Que tú Señor. Llenes su vida de tu presencia. Que tú sacies su sed. Que tú Señor. Le inundes de ti Padre Santo. Y que pueda abrir su corazón Señor. Para que tú le des la bendición. Que tienes para su vida Dios mío. Para que le ayudes a convertirse. En una fuente de agua. Que salte para vida eterna. Que no sea una persona. Que esté yendo de un lugar a otro. Buscando cómo saciar su corazón. Sino que encuentre en ti Señor. Esa fuente de agua. Esa bendición espiritual en ti. En tu palabra. Que es la única que nos puede saciar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta historia. Hasta aquí donde la hemos visto. Ya te esté edificando tu corazón. Y nos vemos Dios mediante. En el siguiente programa. Para ver qué más pasó. Entre Jesús y esta mujer samaritana. Dios te bendiga mucho. Chao.